La Comisión Nacional de Derechos Humanos es de las instituciones más importantes que tenemos en el país. Tiene un objetivo sumamente valioso, que es el deber de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos en este país. Su utilidad es que el Estado cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos, es un mecanismo que permite la exigibilidad de los mismos. Tenemos un país que está roto, una militarización evidente que tiene más ahora en esa sección 70 nuevas atribuciones que correspondían a los civiles, una migración en la cual se expulsó a 100 mil personas este año. Cuarenta personas murieron en un centro que debía velar por su cuidado. Hay más de tres mil 450 denuncias de violencia contra las mujeres, de asesinato de mujeres, cuarenta y ocho mil desapariciones en lo que va del sexenio, que suman a las 114 mil, que suman en todos 114 mil con los de sexenios anteriores, asesinatos 166 mil este sexenio, amenazas y violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos, de periodistas y del medio ambiente, 427 masacres este año, dice Causa en Común, una masacre cada 19 horas, sí, masacres. ¿Y qué está sucediendo? La Comisión Nacional de Derechos Humanos ni siquiera presentó una acción de inconstitucionalidad contra la militarización, contra el envío de la Guardia Nacional, su mando operativo y administrativo a la Sedena, esto en contra de las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos, pero sí presentó una acción de inconstitucionalidad con la prohibición de que deudores alimentarios en este país pudieran ser funcionarios públicos. Ha hecho desacreditado al Instituto Nacional Electoral, ha desacreditado al GIEI. Cosas buenas, el reglamento del mecanismo de discapacidad se modificó para efectos de que se considera sociedad civil en los mecanismos de consulta y se reascribió a la sexta visitaduría el tema de empresas y derechos humanos. Una institución debe muchísimo la legitimidad a las personas que la conforman. En este caso, el Consejo Ciudadano renunció, muchos de ellos, después de su nombramiento. Quedó una visitaduría única, una consejera única que permitió modificaciones al reglamento y el empoderamiento de la Secretaría, que está bajo su cargo. Y eso ha cambiado muchísimo las cosas. Se volvieron a nombrar nueve consejeros, los cuales renunciaron o salieron en su totalidad y se les acusó que obstaculizaban, que descalificaban. Pero los consejeros ciudadanos no están para hacer complacencias, presidente. Son nombrados por el Senado de la República, nombrados por este Senado de la República que tiene mayoría de Morena. Se aprobó el presupuesto de este año 2024 cuando debía enviarse al Consejo Ciudadano para efectos de que emitiera sus opiniones. Se le envió un resumen ejecutivo, no se le compartió y aún así se entregó a Presidencia de la República. Hay visitadurías acéfalas por meses y decirle, presidenta, de verdad, el país está roto y exige instituciones fuertes, autónomas y valientes, exige funcionarios fuertes y funcionarias fuertes, autónomas y valientes. Si usted quería formar parte de este gobierno, podía ser secretaria de Estado, podía ser una dirección general, pero está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es un órgano constitucionalmente autónomo. Usted es la primera víctima que ocupa el puesto de Ombudsperson y se requería de usted un compromiso mucho mayor con las víctimas, de verdad, la legitimidad que usted no se le dio, porque recuerdo la votación en la cual usted no obtuvo los votos, la pudo tener en su funcionamiento y no la ha tenido. Tal vez a usted también le dicen, no te preocupes, Rosario, que se preocupe México. Y eso, Ombudsperson, y eso, presidenta, es lamentable. Ojalá en este año que le resta cambie su manera de actuar y de verdad entienda que el país está roto y que la requiere, que nos requiere a todas y a todos nosotros. Muchas gracias.